En Morena no se les terminan los problemas. En tanto que al interior del Movimiento de Regeneración Nacional hay quienes aún no terminan de digerir la aplastante derrota que el pasado 5 de junio les recetó Tere Jiménez, una verdadera tormenta se avecina sobre ese partido en Aguascalientes. Y es que en Morena parece que ya nadie quiere acordarse que por el presunto uso de recursos públicos para coaccionar el voto existe un proceso penal en curso al interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes por la cual Berenice Romo Tapia, Nora Rubalcaba, Enriqueta Vilchis Hernández, Ricardo Barba Parra, Aldo Ruiz, Gil Gutiérrez, Alejandro Peña Villa y hasta Claudia Sheinbaum tienen serias posibilidades de terminar tras las rejas. Este proceso penal se deriva tanto de una investigación periodística realizada por Carlos Loret de Mola como de la serie de elementos adicionales recabados por diputados que pertenecen a la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado y que incluyen la presunta coacción del voto, el pago de más de 11 millones de pesos por concepto de hoteles donde se alojaron activistas que por semanas invadieron nuestra ciudad y que dicho sea de paso les sirvieron para maldita la cosa, así como el pago de campañas difamatorias, entre otras muchas conductas presuntamente violatorias de la ley por parte de Morena. Y si por andar más ocupados en ver si aciertan a la corcholata premiada, ya se les olvidó este proceso que es penal, a la Fiscalía Electoral eso no le interesa. Las investigaciones siguen su curso y llegarán a sus últimas consecuencias tal cual debe de ser.